Dale like y comparte y la campanita Recuperamos, recuperamos, 75 que se cae, 75 que se cae, 2 culeados Tira la para abajo, se cae, se cae, 10 y 100 lucas En el momento que se caiga el nico, es que esto es lo bueno del nico, cuando tiene plata puede jugar así Y saca el profit igual, en el momento tiene que caer la derrota Se tiene que caer ahora weon Se tiene que caer Vamos No te creo weon No te creo concha de tu madre Ahora irían 200 ¿Cuánto tiene? 150 Te la juega 500 lucas No quiero ver Me voy No quiero ver Hay 4 Nooo Nooo Vamos 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 A ver En Camp 4 Ahí nos vemos 100.000 pesos En la hora Ay Dios mio Oye Mi pendejo No subió al servidor El viejo cabulo culiado Irresponsable loco No lo subió yo lo veo arriba La voy a intentar lo viar Es que lo veo Porque siempre me sale con una X Pero puede que ahora no Loading terrain Efectivamente, está arriba Terrible estafador Jaime No le hagan caso, ¿por qué no? Quiero bastante estafador He hecho cuatro viejas trales Cuatro viejas trales No puedo decir lo que pasó, pero estuve en el medio He hecho, he hecho cuatro viejas trales He hecho viejas trales A todos los cumpleaños Todos los que cumplen años y me dicen el día Jaime, estoy de cumpleaños este día Le hago un viejas trales a las cuatro, de cuatro a las cinco De la madrugada Soy lo que ellos quieren ser Yo llego en el sueño, pero es que llego en el sueño No es mentira, yo llego en el sueño Llega, claro que llego, ¿no? Llego en el sueño O sea, entre las cuatro de la madrugada Estamos en beta Estamos en beta Hermano, entre las cuatro de la madrugada Y las cinco de la madrugada, yo llego, conchito madre A lo que sea Si en ese momento estáis siendo Cristiano Ronaldo Yo soy tu Messi al lado Así Si vos en ese momento te estás matando Yo recibo las balas por ti Si en ese momento estáis ahí Yo te hago la barra O te apoyo o me pongo No sé, lo que vos querés Mira, oye, buen servicio, weón Viaja atrás ¿Y dónde están los comentarios de los clientes? ¿Hay algún comentario de los clientes? ¿Cómo va a ser si está bueno el servicio? No ha llegado ninguno Creo que los maté en el sueño Chupito, ya Vamos, entonces, partimos la zarra, amigo No tengo el IP, vale No tengo el IP, vale No tengo el IP ¿La IP? ¿Pero no necesitas el diario? ¿No es por el lado? No, no, no Ah, espérate Quiero cambiar la huida y la Aguanta, esta hueá me molesta aquí el inventario Lo vamos a... No me deja entrar Inventario Oye, espérate Ya, no, sí, sí Dilo, pero Me va a quedar quieto Completamente quieto ¿Alguien instaló una cámara en mi casa, culiao? ¿Alguien instaló una puta cámara en mi casa, conchetumari? Yo no puse esta hueá acá ¿Tú le pediste servicio de seguridad? No, weón Pero todavía no lo instalo Porque hay una cámara en mi casa, weón Eh, Nico Lo que ya decía es lo siguiente ¿Qué? Te me olvidé Espérate, dos, si lo tengo aquí Lo tengo en la puta de la lengua Que le puedo sacármela Ven Me estáis diciendo Ya 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 Me estáis diciendo Que la gente en este país Perdonó A un futbolista Por matar a un caballero Sí, pues, no sé El problema fue que la hueá no fue tan mediática Esa misma Esa misma persona Esa misma persona Que despertaron Más famoso Sí, pues, te gritaron los goles De un asesino Te despertaron Es lo que es Y están festejando A un asesino Sí Y ojo Que ni siquiera es un asesino O un convicto Que cumplió su condena El weón se la zafó nomás Se la sacó así Ni siquiera cumplió No cumplió una condena Nada Plata, weón ¿Cómo se se te ha dicho el weón? Condenado por cuasi delito domicidio Aunque sin pena de cárcel Debido a su Irreprochable Irreprochable Conducta anterior ¿De dónde? Ya que la víctima Cruzó Por un paso No habilitado Esa siempre se la sacan así Weón Sí, esa weón es mentira ¿Qué pasa? Porque la weón del Herrera También dice lo mismo Hermano Siendo que la loca había cruzado Y estaba Y la weón Si yo veo Da la guía Es decir, weón ¿Por qué están vigilando? Un apolito cruzando la mitad de la calle O sea Si veo Si veo A un diputado O a un senador de la república Cruzando mal Y tengo Irreprochable conducta anterior Me lo puedo bachar Mira esa weón Estras vayan cruzando mal ¿Y por qué te pusieron una cámara acá? No sé quién fue Oye El culiao Dice Alfredon ¿Y el culiao no perdió No perdió la licencia? No ¿Por qué no? ¿Puedes ir manejando? Chivo De hecho De hecho Por lo que pagó Le dieron permiso Para matar a tres personas más La pulenta Oye Jaime Estoy corteando los pescados ya El weón no tenía licencia Así que ¿Qué le quitaron? No tenía No tenía licencia ¿Qué le dieron a quitar? No si no tenía No tienen licencia Era a la falta Oye Esas cámaras están en mi casa Vos tenís el centro de comando Aquí no ¿Cómo Quiero ver si esto grabó algo Que no quería que se grabara ¿O qué? ¿Tú tenías la weón no? ¿En tu casa? ¿Cómo? Perdón Disculpa que estaba El centro de comando El centro de comando De esas cámaras Culea ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? Esa Una de estas Mira Hay una instalada En mi casa No Eso Quiero ver ¿Qué grabaste? Quiero ver ¿Qué grabaste? No Escúchame Escúchame Esto Mira Arriba en el servidor Hay una gran inteligencia artificial En el servidor Ya pero ve No Voy a borrar todos los videos Está en la nube No voy a llegar a ellos Es como Skynet No lo podéis detener Porque están en todos lados Donde haya tecnología Ahí está la nube ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están? No Es que no están aquí ¿Dónde están las grabaciones? En todos lados Están en todos lados No De haber un lado Donde se vean las pantallas Quiero ver quién está grabando Este weón enfermo De tu hijo No si fue tu hijo Fue tu hijo Viene la verdad Osculado Permiso 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 Adelante Pero es que quiero explicarte Weón Para que entiendáis bien Ya pero explícame Por mano Ahora Es un sistema Que no es de control Ya Lo único que hace es gestión ¿Gestión de quién? Alimenticia Cuando ustedes les tienen Ustedes tienen hambre A mí me llega un mensaje Y me dice Pa Le falta esto Pa Yo hago un menú Y te lo vendo Nada más ¿Cómo si yo Que solamente Me vigilan Pal hambre Weón ¿Y cómo sabéis Que tengo hambre? Culiado ¿Qué estáis hablando? Déjame ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las pantallas? Hermano ¿Dónde están las pantallas? ¿Dónde están las pantallas? Oye ¿Dónde están las pantallas? Con chutumares Weón Rompí todas las tele Este es una ciudad Inteligente Hermano Entiéndelo Es como una lensa Más grande Yo voy a sacar Yo voy a sacar esa cámara Culiado Hermano Nico Que si Me están vigilando Pero escúchame Si salen la cámara Te tengo que sacar la nube Porque es parte del pack Oye Tengo los pescados Muéstrame el contrato Los pescados semanales 546 en el inventario Hermano Yo todavía mi pescado ¿Grabaste eso o no? Por contaminación Aparte Nico Ahí para que también Es por seguridad Si en este momento Alguien Nicolás Si alguien viene A intentar Vandalizarte la casa La nube lo vas a ver Ah Estáis grabando ¿Viste? No La nube La cámara Teniendo un sensor De movimiento De terroristas ¿De terroristas? Sí La cámara Va cachando Dependiendo Tu número De acceso a eso No, no Nico Sí, sí Tengo que tener acceso A eso por mano Escúchame Escúchame La cámara Apenas detecta Un poco Ledes tonos Oscuros en tu piel Se prende Y te toma como un enemigo ¿Ya? Y te empieza a grabar Joder No, está tan enojado Nico No, si Nico Es un tono más oscuro Que el tuyo Dale ¿Por qué no querés jugar Back for Blue? Entonces No, mira Llegó mi hijo En el cima Destruye el oro Ya Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, cabro culiado! Nada, 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 nada ¿Cómo que cabro culiado? ¿Qué hice ahora? Funcionó el mod Funcionó el mod Funcionó el mod Lo quito el mod ¿Qué estáis viendo los gifs? Sí, dejé los dos Para que dejaran de... No los vamos a ocupar ¿Ninguno? No, porque no vamos a jugar hoy día Minecraft Yo descargué en todo caso El mod Tengo el mod Para que actualizar Actualizar Puta la wea Mira, se cerró con chino No soy yo, weón No soy yo Mira, de nuevo Ahora yo traigo de radio Pero ¿qué pasa, weón? Oye, Jaime No hay voluntad, weón Si de verdad Si quieres jugar Minecraft Dilo Dilo, prefiero jugar Minecraft Cabro Saben que este juego Me estresa Miren, tengo una lenta Con micro Voy a ponerlo Minecraft Es cosa de decirlo Con buenas palabras Y no inventando excusas Voy a poner la casa O sea, excusas cochinas, weón Contra la gente No abri Te encanta Lo disfrutas No quiere Ya no quiere Vamos a que me queme la casa Vamos a que me queme la casa Otra vez Pues voy a quemarte la casa La voy a quemar Yo, weón Ya La voy a quemar Yo Que te toco Una casa al día de hoy La voy a quemar La voy a quemar La voy a quemar Eso es lo que quieren Quemarme la casa Lo voy a quemar yo Para no darle el gusto Me pueden quemar la casa A mí también Me aburrió ¿Qué pasó? Si lo pedí así Sí, po Si lo pedí así Sí, po ¿No quieren vivir más ahí? Borrame la casa ¿Por qué querés borrarte la casa, weón? Si no quieren vivir ahí Por mirar a la concha de tu madre Si querés No, está bueno Yo pensé en mudarme Porque mis vecinos De verdad me han quemado la casa Cuatro veces ya Pero pensándolo Me da paja Armarla otra vez Así que prefiero no Prefiero quedarme ahí Y cambiar los materiales, weón A mí no me culpís por la guas que haga el perro culiado Viejo de este hueón Ya está la caga Voy si Que venía De la guata Del fil Te va a dejar Hablando Este hueón Está todo loco Está todo El fil Weón Quiero que lo que Con esta caga En un juego culiado En un juego culiado Todo el mundo Este putito Para el flot de mil Patelfil Pero ya salió Está salido Entonces aquí está hablando El doc No Si hermano No se puede decir Que hueá está hablando Weón Trato de entender De repente Pero no lo loco Lo voy a entender Ahí no No se puede decir No se puede decir Hermano Tenemos que ganar Esta guaya Tengo mi tapada De la apuesta Con Cheto Mari Hay que ganarla Tapa otra Tapa otra Oye Tapador Algunos centímetros Más tarde Atención Oye Casi Weón Red Spirit Weón Wolf Gracias por tu suscripción Buena 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 De ahí han jugado Nache Tú Me la quería Levantar Salgo Dale No No Buena 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 Compárez Buena Compárez Jolifú loco Venía de atrás Así Dije Ya aquí si pillo Una Nache Buena Compárez Jolifú loco Poc Poc Champ ¿Qué 3? Weón Compárez Colifú Hermano Hermano Estos hay Loco Uy Oh Oh Manicun Cuidado Nico Cuidado Nico No La tiré yo Weón Buena Weón Vale Oh Qué weá Pelota Concha de tu madre Weón Como que no le pegó Le pegó Quedó en cualquiera No No cae No No La metiste Weón La metiste Concha de tu madre Hermano No Fui yo Weón Mira Fui yo Mira Mira Si Se boicoteó Sola La weá Enche tu madre Hermano Se boicoteó El gol Se boicoteó La partida La apuesta Todo Se la boicoteó Por favor Hermano Se la boicoteó Solo Anúlala Se lo cagó Todo Hermano Puta Vía Todo No te creo No te creo Hermano No me la podías anular Porfa Podemos ir a la FIFA No Hermano Ya cagaste No te voy a ganarte una apuesta Porfa Para que las controles tú No te voy a ganar Anúlame la por mano Cuánto querís Cuánto querís Tengo 20 lucas Para presentar la mesa Tres Cuatro Anúlame una Anúlame esa Porra Encima había hecho una salvada épica Tenía todo para ganarlo No te escucho nada, no te escucho nada, está muy hinchoso aquí, ven, entro a mi casa Ya, ¿cuánto me voy a cobrar? A ver, por dos torretas, que es lo que querí Sí, una aquí adentro y la otra afuera 10 de dinero y un mapache ¿Cómo me voy a robar un mapache? Ya, pero cualquiera menor manija Ah, todavía no aparece ¿Por qué estoy haciendo contratos de 10, weón? Son 50, por lo bajo Oye, pero son semanales, pues, weón Deja que cobre, es lo justo, siento yo Dime si me solida esto Salgo por el mapache, no te voy a cobrar un mapache semanal Ya, pero oye, esto tiene un costo de instalación Oye, loco, ¿qué estáis metiendo la cuchara? Si el loco está haciendo el de... Para hablar a través de la puerta Para hablar a través de la puerta Estoy el supervisor, si estoy un mendeón Más encima de los malos, weón Ah, donde la seguridad es vía ¿Qué, tú, ya, weón? Oh, corazón Convisto en la empresa, conchito, vale ¿Te querís quedar con cuánta plata, cabrón, weón? Ah, soy fresco, weón Pasa, capo, pasa ¿Puedo ir a pasar, pues, weón? Oh, qué hueá Pelé en aquí, pero pelé, por, quiero hacerlo Ay, qué hueá, es qué hueá Tienes la hueá Oye, no te dejes entrar con chitoares, weón No me la vi heredado No me la vi heredado, po ¿Cómo? La seguridad me la vi heredado, vi, po Ya, pero me tienes que dar la subvención, po, weón Yo te estoy prestando por miedo hasta que esté vivo Mientras esté vivo, me tienes que dar su 30% todo lo que ganes, po Chucha, weón Ah, mirá, te doy 30% del mapache, ¿te sirve? Oye, pero no lo matis, po, weón ¿Estás hablando de dinero, weón? ¿Qué cabrón, Julián? ¿Qué cabrón, coche, tú? Me pego, me pego Estoy drogada ¿Estás hablando del dinero, weón? 30% No, mirá, por ser hijo mío, te lo bajo a Einstein 20% lo que tú ganes me lo tienes que dar ¿Qué es, po, weón? Entonces tendría que subir el precio para costear eso Ay, weón, pero ¿por qué metías este, weón, al negocio? Si el negocio es tuyo, ¿hasta cuándo te dejáis estafar, amigo? ¿Eres una persona independiente, tú? A tu propio negocio ¿Qué me le daron la empresa, po, no puedo? ¿Qué voy a estar dándole a este weón? Que lo único que va a estar está chupándote sangre ¿Qué va a hacer de la seguridad? Nada ¿No va a hacer nada? ¿Lo voy a hacer tú? Mira, si con las pizzas, con las... Con las pizzas, el demás que lo asaltan y se muere, así que... Es cosa de tiempo Ya, hijo, amigo Veinte, veinte por cierto ¿Vos no me dais más la cuchara? Dejémoslo en veinte a la semana Ya, elige cuál te gusta Mira, estos están viejitos Estos no te van a durar mucho Ya, este es el anache Y este es el godiano Estos son los últimos que me quedaron Desde el incidente que pasó en mi casa Los tengo cariño Pero no te van a durar mucho, sí, ¿eh? Y estos de acá son los nuevos Estos los traje La nueva camada, güey Nueva camada de mapache lomo gris Leiro, güey, gracias por su sugerir ¿Tenéis cuerda, de casualidad? Sí, 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 tengo Te presto una Tío Oye, conche, tu madre Te robaste en la cámara, güey Oye, se metieron en mi casa El sistema de seguridad Te robó la cámara, pues, güey Vale, callado Por el sistema de seguridad, pues, güey Cerraron la cámara, güey ¡La cámara, güey, no! Uy, conche de tu madre Puta, la tía Te estaba ocupando la cámara, pues, güey ¿Viste? Pero tú te das cuenta ¿Qué clase de vecinos tengo? Necesito, necesito seguridad, loco Está ocupando la cámara ¿Devuelve, Milán? No, tengo yo ¿Y quién la tiene? Tú la debiste en el inventario Y te caí a ti Oye, Nico Te tengo que decir algo Vos, encontró una falla Cuando saqué la cámara Salió ese güey De hecho la cámara ¿En serio? Así que... Así que... No sé, pues, güey Ya sabéis por qué Estáis siendo vigilados No, güey Yo les dije Yo quiero acceso a la cámara, güey Yo quiero tener Yo quiero tener un dispositivo Para ver lo que está pasando En mi casa, güey Hermano Cuando yo esté mirando, güey Le voy a confiar a él Le voy a hacer caso Entró a tu casa La destruyó La saqué ¿Y por qué saliste puta Dentro de la cámara, hermano? Porque si el sistema, güey Me teletransporta Instantáneamente, hermano Vos, por favor, quiero poner las torretas lo antes posible De verdad, güey Hermano Apenas la cámara se activa por saqueo Yo aparezco así ¡Pah! Aparezco Aparece de nuevo Aparezco en nudo, güey Con las manos mojadas ¡Pah! ¡Nicho para la pelea! Hermano El doque Güey Está ahorcando el mapache Conchitudare Aquí en medio ¡Oye, hermano! Pero si te lo pasé Para que lo cuidara ¡Ey, Julián! ¡Horcando, conchitudare! ¡Dónde tú, güey! 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 Oye, pero hermano Se pasé un mapache Para que lo cuidara Y, güey, tenencia responsable Mira cómo lo teniste, güey Pero si mira cómo está entretenido Está sufriendo ¡Oh, culiado! ¡Verdad, maestro! Güey, yo le pasé Era parte del trato Que yo le iba a pasar Un mapache en adopción Mira cómo lo tiene Yo voy a demandar, culiado Yo tengo una amiga Que se llama la jueza ¿Vos sabéis que te hace Cagar para esto? ¿Ah? Lleva ahí no sé cuánto tiempo Hablando de ella Y no le mostré Bueno, algún día va a llegar, güey Ya, poneme las torretas Yo no quiero que ni un güey Entra acá Ya, ya Ya, mira Quiero una aquí Quiero una aquí Que haya todo el ángulo Que me vigile El lado de los cajones Y todo este lado La de los peces primero La de los peces Ya, ven, vamos La de los peces primero Vamos a los pescados Vamos a los pescados Ya, Bastián Lo siento, apunto No, no, no Yo no puedo, güey, así Vamos Puta, no La habías hecho antes No puedo, hermano Estoy maniado, hermano No puedo reiniciar Oye, gracias cabros Por hacer follow En Buya Recuerden hacer follow En Buya Y en Trovo Porque este va a ser Ya en noviembre Es el último mes Que hacemos en Twitch Para que no se pierdan Ni un livestream Ni una cosita Nada, güeyón Los dejamos reinvitados, güeyón Trovo y Buya Hagan follow No, le pegó Pero Le pegó la lagartijona Nache No, lo mismo No sale win El bestia tiene 12 puntos Casi Que estaba al arco Todo el rato Pero sale la isma Ah, no podía Porque los cabros Se los voy a atacar Yo me quedé Reguardando la portería Como un campeón ¡Digo antes! ¿Cómo? Como un campeón 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 De todas formas La apuesta no dice Que gane no pierda No, sí, sí, sí La apuesta solo pide los puntos No, el El pecon lleva de ganar Ah, pero si no dice Se puede, vos Así que ponle bueno No, como si el pecon lleva Lleva rato Repitiendo ¡No! Falto duro Con chetumad Hermano Son solo tus puntos Viste negra Ponle bueno ¿Qué punto? ¿Mis puntos míos? 80 Sí, pues La apuesta es solo Ah, yo lo sabía Jajajaja El de la ley Deciéndose raro No, no Estoy ocupado Estoy jugando Sacando puntos Sacando puntos Una etapa épica Vos, bestia Ay, como pase por encima Lul Ahí estaba Salva épica Pasa por el lado Dale, dale Siguela, sigela Oh, te la metió rica Pate, ¿cuántos lleva? 12 todavía En 17 segundos Lo logrará Ni siquiera ha tocado La pelota Entonces Así ¡Gracias!